¡Vamos a la gente! Hay una pobrecita que se muere muy rara Hay una pobrecita que se muere muy rara Yo la vengo mirando desde hace mucho rato Yo la vengo mirando desde hace mucho rato Hace mucho rato que se muere muy raro 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 Yo quiero ir a la gente que se muere muy raro Yo quiero ir a la gente que se muere muy raro ¡Vamos a la gente que se muere muy raro! ¡Vamos a la gente que se muere muy raro! ¡Vamos a la gente que se muere muy raro! ¡Vamos a la gente que se muere muy raro! ¡Vamos a la gente que se muere muy raro! ¡Vamos a la gente que se muere muy raro! ¡Vamos a la gente que se muere muy raro! VOLTA El pastor del típico se baila así, se va a tener que ganar El pastor del típico se baila así, se baila así, se baila así ¡Viva! 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 Señores y señoras, Juanito por favor, quiero ver todo el mundo colocados en esta posición En esta posición todo el mundo para empezar el paso del tingüino El que no está en esta posición se queda fuera del juego eliminado ¡Vamos a empezar y dice! La patita derecha, la patita derecha, la patita derecha, la patita izquierda, vamos a adelantar Con la patita izquierda, vamos a salir, poniendo la salita, vamos a salir, poniendo la salita La patita derecha, 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 la ¡Gracias! ¿Qué está gustando? Esto me está gustando. Oye, vamos a subir a las chicas, a las chicas, a las chicas, vamos a subir a las mujeres. Por aquí, por favor, la prima de ciclón, yo quiero vacilón. Con la prima de las chicas, con la prima de ciclón, yo quiero vacilón. Y con la prima de ciclón, yo quiero vacilón. Y con la prima de ciclón, yo quiero vacilón, yo quiero vacilón. Bueno, bien de mujeres, esto parece, Juan Antonio, la elección del carnaval para la compañía Wilkes 2015. Bueno, 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 bueno. Chiquillas, ustedes tienen un vacilón que llega, ¿no están? Raca ya, raca ya. ¿Qué dicen? Raca ya, raca ya. A ver, dicen. Raca ya, raca ya. A ver, ¿qué hay? Raca ya, raca ya, con la cintura para acá. Raca ya, raca ya, y nos vamos para allá. Raca ya, raca ya, que llegó vacilón. Raca ya, raca ya, y nos vamos para acá. Raca ya, raca ya, y nos vamos para acá. Y vale.